En una emotiva ceremonia por el aniversario de la institución educativa 096 San Gregorio, que contó con la presencia del director de la UGEL 06, el magíster Américo Valencia Fernández, directoras, profesoras y padres de familia, se desarrolló sus actividades donde se destacó la labor educativa llamado el cimiento de la educación. Un nivel que ha dado muchos labios al sector educativo, un nivel donde cada uno de nosotros tenemos hermosos recuerdos, porque significa y ha significado nuestros primeros pasos, nuestros primeros juegos con intenciones pedagógicas, un nivel donde todos nos convertimos en científicos y siempre preguntamos el porqué de las cosas. Asimismo Gladys Mariño, directora, quien deja a su cargo al cumplir más de 30 años al servicio de la educación, resaltó el apoyo que ha tenido siempre de la red número 7. Además dijo con gran emoción que en el 82 aniversario de la creación de los jardines de la infancia en el Perú, todas las maestras y padres de familia la elogiaron por sus años de trayectoria. Le agradezco a Dios por ser educadora, yo le digo si volvería a nacer sería nuevamente maestra, con todas las dificultades y con todo, porque yo soy, como dice, de vocación. He recibido un caluroso amor de todas mis colegas, no solamente de mi red, de todas las redes. Ahí me he sentido importante, yo no sabía que me querían tanto todas. Y me felicito, estoy orgullosa de pertenecer a UGERS-CERCEI desde que era supervisión, NEC y todo. UCE, yo siempre he estado cerca y he dado todo lo que está en esta escuela, siempre identificándome con mi institución, sea cual sea el partido o la persona, esa es la institución, esa es la vocación de maestra. Mariño Rivas felicitó a su nueva sucesora, la directora Guadalupe de la Cruz Mendoza, en la cual le deseó todos los éxitos, porque cree que es la indicada en llevar esta entidad por los caminos del desarrollo y progreso educativo. Y ahora con mi sucesora Guadalupe, que me abre las puertas y estamos coordinando desde hace 15 días, o va a ser 15 días que está ella aquí. Por eso le deseo todo lo mejor, la bendición del Señor y estaremos siempre al tanto. Por otro lado, la directora del inicial 096, Guadalupe de la Cruz Mendoza, señaló que todo lo aprendido por Gladys Mariño lo aplicará en los pequeños, ya que ella es una maestra ejemplo a seguir y recalcó que mejorará la educación conforme va avanzando. Y con mucho cariño y con mucha alegría y entusiasmo de empezar una nueva etapa aquí, en esta institución educativa, después de 34 años que egresa nuestra querida amiga Gladys, directora, deja huellas, deja marcas, deja todo su cariño aquí en la institución educativa y pues nosotras vamos a seguir sus pasos, al menos yo que soy su sucesora, yo estoy en la obligación de hacer cosas mejores, ¿no? Por el bien de los niños, de prepararme más, de estar más actualizada y de lograr los aprendizajes que ella tanto ha querido, ¿no? De que ella tanto ha querido, ha amado a sus niños, bueno, pues seguir esos pasos y mejorar cada día la educación de nuestro Perú. A la ceremonia estuvieron presentes los especialistas de la UGEL Miguel Cueva y Di Estefano Herrera. ¡Gracias!